Música Aykazip presenta la ronda de negocios Buenos Aires Marzo 2022 Se llevará a cabo los días 28 y 29 de marzo en el Hotel Escala, en pleno centro de la ciudad de Buenos Aires Se trata de un evento exclusivo para comerciantes del sector Para participar podés acreditarte de manera gratuita en el sitio de Aykazip Para consultas, escribí a rondas arroba aykazip punto com punto ar